...y ahora falta un ataque, falta un ataque de Gentile, que le ha dado un golpe ahí en la cara a Joan Sastre. Uy, sangre, ¿eh? ¿Tiene sangre? Tiene sangre y mucha. Y mucha. Tiene sangre y mucha. Bueno, pues en un minuto, Gentile le ha dado un codazo a Joan Sastre y lo ha dejado... Fíjate, 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 fíjate el chorro de sangre, fíjate el chorro de sangre que le ha dejado ahí Gentile. No es, viendo la repetición, no es... No, no es voluntario, ¿eh? No es voluntario, saca la mano demasiado arriba, desde luego, demasiado... Pero vamos, quizás no sea... Pero es una gracia, es una gracia, entre comillas... Gran contratiempo para la selección española, el segundo mejor jugador en todo el torneo de España... ...se tiene que retirar apenas un minuto y doce segundos de juego y se lo llevan al vestuario, ¿eh? ...gran jugadores, ¿eh? Muy bueno. ...jugador con esta estatura, con estos movimientos... ...ha vuelto a hacer un cambio por la espalda de dirección... ...ojo que ahora Pozas le quitan la bola de Nicolau... ...falla, canasta de Nicolau... ...ahí la presión, le quitó la bola... ...3 arriba ahora la selección italiana... ...ahí la presión, le quitó la bola de Nicolau... ...ahí la presión, le quitó la bola de Nicolau... ...otra vez para Arevalo, con problemas... ...se la va a llevar de Nicolau... ...pie en campo atrás, hay falta ahora de Joan Tomás... ...va a tener bola Italia... ...el público protesta un posible campo atrás... ...al final del primer cuarto... ...Frank... ...la deja para Barrera, también en pista ahora... ...Alex Barrera, ahí va Barrera... ...ahí toca el aro, Chervi... ...vuelve a protestar otra vez... ...el banquillo y el público español... ...ahí va Chervi... ...Chervi, Chervi... ...no... ...falta de Chervi... ...le van a llamar la atención eh... ...a Orega... ...o al banquillo español... ...vemos ahí la acción repetida... ...se tocó el aro... ...tocó el aro y toca la red yo creo también... ...no sé si... ...me parece que... ...a vivo... ...pero vamos... ...Chervi es un 2'15... ...no, es un hombre grande... ...a poco que levante los brazos... ...un poquito más... ...bien... ...jugando la selección española... ...ahí está el jugador del... ...pobre Electronics Valencia... ...Simeón... ...que bien Simeón... ...se quedó sin bote ahora Simeón... ...hay falta... ...hay falta de Nicolau... ...sí... ...finalmente se la pitaron a De Nicolau... ...protesta el seleccionador italiano... ...Sacripanti... ...y ahora le van a llamar la atención... ...¡A la pabra de Nihil... ...ya está la pabra... ...y ahora le van a llamar... ...y ahora se hace...